Con el objetivo de tener un acompañamiento especial a los menores de edad quienes ya inician su nuevo año escolar, la Policía de Infancia y Adolescencia busca implementar diferentes estrategias que permitan garantizar la seguridad en las salidas de los planteles educativos. Nosotros tenemos un trabajo ya previo coordinado con los rectores de las instituciones educativas para trabajar en diferentes temáticas que ya se entrarán a determinar de acuerdo a las necesidades que tenga cada institución educativa. Aparte de eso, el control en la entrada y salida de estudiantes para evitar situaciones de hurtos. Muchas veces nuestros estudiantes terminan siendo víctimas de hurto y diferentes lesiones o muchas veces por conflictos manejados inadecuadamente dentro del salón. A veces algunos jóvenes se han citado en los exteriores de las instituciones educativas a generarse este tipo de riñes. Vamos a tratar de evitar esto con la colaboración por parte de las instituciones educativas y de toda la comunidad del municipio de Ocaña. De igual manera, se busca el acompañamiento de las directivas y de la comunidad estudiantil de los planteles educativos para lograr una buena convivencia escolar en este año académico.